Este domingo que viene vamos a celebrar el segundo domingo de Pascua o también conocido como el Domingo de la Divina Misericordia del Señor. En la segunda lectura de la misa de este domingo vamos a escuchar un mensaje de San Pedro que habla acerca de la resurrección y esto que nos puede ayudar a meditar acerca de lo que estamos viviendo en este tiempo. Acerca de estar conectados y unidos en nuestra fe. San Pedro dice, alégrense aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo, porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro y el oro se acrisola por el fuego. Estas hermosas palabras llenas de esperanza me dan mucha fortaleza y me dan fuerza en estos momentos y le pido al Señor que también sean un motivo de inspiración para ustedes. San Pedro nos dice que todo lo que sucede, sucede por alguna cosa y nos ayuda para seguirnos integrando en la salvación que el Señor nos ofrece. San Pedro también intenta con esto ayudarnos a darnos la fortaleza que necesitamos para poder ver de una manera más clara, más abierta y percibir lo que es de nosotros, lo que necesitamos hacer para vivir nuestra fe de una manera más intencional y continuar así, viviendo y siendo parte de la comunidad en la que estamos integrados. A veces nos distraemos y nos distraemos fácil cuando no estamos conectados a una comunidad de fe y esto puede pasar precisamente en estos momentos, ya que nuestra unión comunitaria ha sido fragmentada. sin embargo, creo que esta palabra del Señor nos ayuda a intencionalmente practicar en aquello que creemos. Nuestra celebración de la Pascua ha sido muy inusual, por decir algo, pero creo que todo esto nos va a ayudar para que cuando nos encontremos de nuevo en comunidad, podamos traer nuestras experiencias y todo lo que hemos vivido y podamos así enriquecernos mutuamente, construyendo nuestra fe en la esperanza de Cristo Jesús. Por ahora, tenemos que continuar regocijándonos en el Señor, en medio de todas nuestras dificultades y problemas, especialmente en medio de esta situación en la que estamos. Pero tenemos que hacer una resolución especial, tenemos que hacer un propósito especial de seguir practicando y compartiendo nuestra fe en donde quiera que nos encontremos. Y esa es mi oración. Y que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.